de las elecciones del 2022. Rodrigo Lara Restrepo es senador y quiere aspirar a la presidencia por el nuevo liberalismo, el partido del que fue fundador su padre, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por Pablo Escobar. Aún no tiene despejado el camino porque hoy en día pertenece al partido Cambio Radical, pero confía que podrá entrar en el proceso interno y aspirar a la presidencia. En diálogo con María Alejandra Villamizar aseguró que se requiere de un patriotismo económico y salir de la polarización ficticia que divide al país. Hay una claridad, aparentemente las encuestas muestran y también algunos otros indicios señalan que los ciudadanos no quieren los partidos políticos que están alejándose de los partidos. ¿Cómo es estar atrapado en un partido? Doctor Rodrigo Lara, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias, María Alejandra. Sí, los colombianos han perdido la fe en el sistema político y la fe en el sistema económico. La crisis ha sido muy profunda y por eso es tan importante que en esta contienda se haga un esfuerzo muy grande para reconstruir esa fe, la capacidad colectiva de encontrar una solución a esta crisis de no dividir más a los colombianos porque dividir a los colombianos es dividir a la patria, es algo profundamente antipatriótico porque solo unidos podemos salir de una crisis tan profunda. Los partidos políticos de cierta manera se han desconectado de los colombianos, han entrado en las rivalidades personales y han olvidado lo esencial. De ahí la importancia del nuevo liberalismo, recuperar esa fe en la política porque solo donde hay fe hay esperanza. ¿Por qué un político puede cambiar de un partido a otro? Pero mire que en teoría no se puede cambiar, los partidos políticos son cárceles. Cuando usted entra a un partido político usted no se puede salir, la ley que existe es muy hipócrita, le dicen no, la gente se puede salir pero tiene que renunciar dos años antes al mandato popular, es decir, a la curul, cosa que nadie, nadie hace. Entonces eso sostiene artificialmente unos partidos que hoy están muy desconectados de la voluntad, del sentir de la gente y que no están interpretando a los colombianos. Eso es gravísimo para la democracia colombiana porque si usted no puede renovar, no puede reconstruir la representación política y sus vehículos que son los partidos, pues el sistema empieza a fisurarse y empieza a degradarse y a perder totalmente la confianza de los colombianos. Entonces, pues es algo que hay que cambiar indiscutiblemente y yo creo que con el nuevo liberalismo y con lo construyamos unas mayorías nuevas y distintas en el Congreso de la República lo vamos a lograr. El acuerdo nacional, digamos este, de unir a Colombia partiría de alguna forma de hacer unos mínimos y yo siento cada vez que todos lo quieren, ¿no? Pero no veo la manera de estructurarlo. ¿Por qué esa división? Esto es una polarización artificial construida sobre la vanagloria y las rencillas personales de dirigentes políticos que quieren afianzar su poder sobre esa división artificial del país. Me parece que no hay nada más antipatriótico que dividir a la patria. Además, porque una nación dividida contra sí misma, María Alejandra, no progresa. Es como una familia, una familia dividida contra sí misma no progresa. Mi propósito es unir a Colombia, fijarnos grandes derroteros, grandes propósitos nacionales y desde que uno tenga la voluntad, la determinación y tenga la capacidad política de hacerlo, los colombianos se unen en esos propósitos. ¿Cómo generar una confianza desde ese sistema presidencialista a una persona joven como usted que lleva tanto tiempo en lo público pero que va a tener de alguna manera alguien que diga los jóvenes venimos de un joven que no nos cautivó, dirán algunos. Otros dirán venimos de un joven que no tenía mucha experiencia. Otros dirán necesitamos un liderazgo con más digamos peso por decir algo en términos políticos de pronto para hacer una propuesta para Colombia que es un país tan difícil. Por mi trayectoria de vida María Alejandra por los resultados por mis realizatorias en el Congreso de la República y porque yo no tengo jefe político es decir yo no soy a mí no me está llevando de la mano ni Uribe ni Santos ni Gaviria yo me he hecho con mucho esfuerzo a mí me ha tocado difícil y como le dije yo he tenido y no he tenido mis elecciones no me las ha regalado nadie las he perdido me las han robado y las he ganado y en el periodo que he estado en el Congreso de la República he logrado transformaciones y realizaciones muy importantes son nueve leyes muy importantes que he hecho con mucho esfuerzo son realizatorias ¿se cansó del Congreso? yo creo que el Congreso es una etapa en la vida de una persona no es una profesión es una etapa para construir para hacer reformas para conocer muy bien a Colombia fui presidente de la Cámara y creo que todo eso me hace muy distinto a muchos jóvenes de mi generación porque yo puedo hablar con mis realizatorias con las reformas que yo he sacado adelante y si yo hice eso siendo senador y representante siendo presidente voy a ser muchísimo más ¿cuál sería el énfasis del diagnóstico de Rodrigo Lara de Colombia hoy en el año 2021 donde tenemos un mundo tan revolucionado con tantos desafíos? un primer aspecto económico y social y un segundo aspecto de seguridad y hemos venido reemplazando crecimiento a partir de 2016 por gasto público gasto público apoyado en endeudamiento y gasto público apoyado básicamente en cinco reformas tributarias llegó la crisis del COVID profundizó esta crisis y en los próximos 10 años vamos a estar enfrentando una crisis fiscal de una dimensión muy grande el próximo gobierno tiene que ser un gobierno con una gobernabilidad de hierro que haga las reformas estructurales al sistema económico y al sistema social ¿cómo reemplazar esa renta petrolera? con patriotismo económico tres grandes sectores industrialización defensa salud y el agro la extensión de la frontera agrícola como reemplazo de la renta petrolera exportadora que va a ir desapareciendo progresivamente y en segundo lugar un reto gigantesco que es la seguridad con la desmovilización de las AUC y de las FARC de cierta manera pateamos el hormiguero del narcotráfico y hemos visto que en todo el país han surgido organizaciones de todo tipo que hoy se están convirtiendo nuevamente en una grave amenaza para el estado colombiano y la seguridad de los colombianos ¿usted alimentaría, acompañaría, permitiría por supuesto porque es constitucional pero las protestas que eventualmente pudieran seguirse dando en este país hasta que alguien encuentre la forma de convivir o de tramitar mejor las demandas de la calle? La protesta es un derecho constitucional sobre todo en un país tan empobrecido lo que pasa es que hay que saber distinguir entre la protesta social legítima y el demonio que se perfila detrás de los estallidos sociales ahí faltó calzones ahí faltó autoridad por parte del gobierno yo fui a los puntos de bloqueo de Cali sin escoltas con un grupito muy pequeño de congresistas con la OEA yo no lo puedo disimular y lo dije y fui el primero en decirlo esto no es un punto de bloqueo normal aquí hay elenos aquí hay estructuras urbanas del ELN que hoy es un grupo dedicado al narcotráfico desde Venezuela y en todo el suroccidente aliado con los carteles mexicanos y donde hay narcotráfico donde hay ELN hay casas de cobro del narcotráfico financiando esas estructuras ¿cómo es posible que el gobierno haya permitido? que le bloqueen durante tres meses el suroccidente del país el huile y el puto mayo ahí faltó claridad autoridad por parte del gobierno y sensibilidad para respetar la protesta legítima eso es falta de experiencia doctor Rodrigo Lara muchas gracias gracias por esta entrevista recorrido rápido de los temas en este momento preelectoral ya nos veremos en el recorrido de su campaña muchas gracias querida María Alejandra muy querida muchas gracias 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 por ver el video.